Adler Muñoz. En otras noticias, el mundo se encuentra en un estado muy lamentable a causa de los desafíos interrelacionados, entre ellos el clima y la guerra en Rusia y Ucrania. Eso es lo que dijo el secretario general de Naciones Unidas en el foro de Davos y justamente eso es lo que está pasando, eso es lo que él dice, eso es lo que se cree en el mundo. Ese es el tema que están tratando hoy en Davos, justamente tiene que ver con el cambio climático mundial. La Comisión de Derechos Humanos instó al gobierno del Perú a realizar una investigación imparcial de las balas que impactaron por lo menos algunas de las 50 personas que perdieron la vida en manifestaciones violentas en el Perú para determinar quién efectuó los disparos. La discusión está, ¿quién efectuó los disparos? Dicen por ahí que son balas que no acostumbra la policía a usar, o sea, no son balas de la policía. Entonces, ¿de quiénes son esas balas? Creen que son balas traídas de afuera. Algo está mal en estas protestas en el Perú. A propósito, las protestas que buscan la renuncia de Dina Boloarte, presidenta del Perú, y del Parlamento comenzaron a apuntar hacia la decéntica capital, justamente en el 488 años que tiene Lima, justamente ayer fue su cumpleaños. La jordada de manifestaciones han dejado ya, como les vuelvo a repetir, 50 personas sin vida este mes en el Perú, y hay mucha preocupación por lo que puede pasar en el país sudamericano. El último movimiento de la Fiscalía en Guatemala contra el antiguo jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, ahora ministro de Defensa del Gobierno de Gustavo Petro, en Colombia, se interpreta como una muestra de que la continuidad del gobierno de Alejandro Guillén Matei va aparejada con la impunidad de casos de corrupción. En otras palabras, todos pensaban que el presidente de Guatemala, Alejandro Guillén Matei, pues estaba exento de la corrupción, pero ahora le salpica la corrupción por diferentes situaciones que se dan en ese país centroamericano. Y el ex líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, sentenciado a cadena perpetua aquí en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, ha pedido a través de su abogado que él quiere cumplir su pena en México, quiere que le lleven a México. Solicitó que el gobierno mexicano, a través del presidente AMLO, ha dicho, vamos a revisar, vamos a ver qué hacemos, no estamos negando a nadie esa posibilidad, pero la pregunta es, ¿el gobierno de Estados Unidos se aceptará? Esa es la gran pregunta, aunque muchos dicen que esos temas ya se hablaron cuando el presidente Biden fue a México en este último viaje. Las autoridades de El Salvador capturaron a una dama de Colombia, presuntamente vinculada con la muerte del fiscal antimafia paraguayo, que murió en territorio colombiano, el señor Marcelo Pecci. Esto sucedió en mayo del año pasado. Se trata de Margaret Chacón Zúñiga, de 42 años, que es señalada por la Fiscalía de Colombia, de presuntamente haber participado en las reuniones en que se coordinó el crimen de este magistrado. Las autoridades de El Salvador dijeron, aquí está esta señora, la capturaron y ahora tendrá que rendir cuentas en territorio colombiano. Un juez de Nicaragua ha declarado culpable a tres familiares del opositor. Javier Álvarez entregó su esposa e hija con doble nacionalidad francesa y nicaragüense para quienes la Fiscalía está solicitando 10 años de cárcel. En otras palabras, salpica donde estás si eres opositor de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Las cosas no alucinan. Desaparecen, así es, no hay nadie que se le puede oponer a este señor, ni siquiera con palabras. No. Estados Unidos va a ayudar a Ucrania a reparar su red eléctrica, que ha sido duramente atacada por Rusia. Así anunció la jefa de agencias de Estados Unidos de ayuda para el desarrollo internacional. Le van a dar 125 millones de dólares para levantar la electricidad a Ucrania. Algunos protestan porque dicen que acá hay muchos lugares, sobre todo NYCHA, donde la electricidad es pésima. Un oso polar persiguió a varios residentes en un pequeño lugar, un pueblo de ballenas indígenas de Alaska. Lamentablemente, pues, una señora que estaba con su bebé, fueron atacados por este animalito y dicen que es inusual. La pregunta es, ¿por qué estos osos polares están saliendo ahora a atacar a las personas? No era su costumbre. Dicen, también tiene que ver con el cambio climático, que cambiaron los gustos ahora de los osos polares también. Será de Putin. Bueno, señores, como se dice, esta es una noticia que sigue empañando al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Ayer, por poco, también otro accidente. Un avión de JetBlue que iba de Nueva York a Puerto Rico rozó levemente otra aeronave en el área de la puerta de embarque, justamente cuando iba a salir, en el segundo incidente, en días en que dos aviones tienen este tipo de incidentes. El vuelo 1603 entró en contacto leve con un avión desocupado, estacionado. El otro avión estaba obviamente desocupado, ahí estaba tranquilo, no pasaba nada, estaba estacionado. Pero el avión que salía hacia Puerto Rico le rozó el ala y el avión volvió a la puerta de embarque. No se reportaron heridos, pero hay preocupación por estos incidentes que se están dando últimamente en el aeropuerto Kennedy. Están texteando. Ese es el gran problema. Un camión, un camión remolque en el condado de Huichester pasó por encima del elevado y cayó a una autopista. O sea, el camión estaba andando por el puente, rodando por el puente y lamentablemente parece que perdió el control, no saben qué sucedió y se cayó al otro lado de la vía. Están investigando qué ha pasado con esta situación. También muchos dicen que tiene que ver, como Ino dijo, con el texteo, que usan su teléfono y esa es la razón de los muchos accidentes que se dan en los últimos tiempos. Hay una buena noticia, quiero comentarle con ustedes, que una compañía del Japón, esta es la noticia positiva y buena de hoy, una compañía del Japón ha creado unos zapatos, pero esos zapatos tienen ahora GPS. No. Sí, son especialmente ideados para ayudar a localizar a las personas con problemas y con demencia, personas mayores, ¿verdad? Demencia senil, Alzheimer. ¿Y si salen descalzos o qué? Quienes son propensas a perderse y acabar deambulando sin saber cómo regresar a sus hogares. Entonces, ahora los japoneses dijeron, vamos a inventar un zapato que tenga GPS, posiblemente más adelante hagan también una camisa, un gorro, un pantalón con GPS para que las personas... Mucho sencillo. También, pues, es posible para que no se pierdan y es buena idea. Para mí es una buena idea ayudar de esta manera a las personas que se pierden. Vamos entonces con el tiempo. Sí. Se me han traído por ByRideIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado, no lo olvides. Baviñami, 73, llegando a 85, soleado el día de hoy, lindo el territorio del sur de la Florida. Los Ángeles, 44, llegando a 60, muy soleado Los Ángeles y quiero hablarles de Nueva York. Nueva York, mis amigos, estamos viviendo una etapa casi primaveral, 43 actualmente, va a llegar a 50 el día de hoy. La mala noticia es que el día entero va a estar lluvioso. Todo el día va a llover, así que hay que estar preparado para la lluvia del día de hoy, pero ya mañana será un poquito diferente. Mañana estaremos llegando a los 50, aunque el domingo se dice que también la lluvia regresa. Ese es lo que estamos hablando del área triestatal, pero para aquellos que les gusta el fútbol americano, los Giants y todas estas cosas, estarán el sábado, muy bonito día para hacer su asado, ¿verdad? Aquellos que les gustan. Muchos dicen que Filadelfia será, otros Giants. Yo sigo creyendo que el que va a ganar es el que haga más touchdowns. Oh, esto es lo que pasa. Exactamente. Vamos, señores, entonces, este evento de las ciudades y el tiempo fue traído por barrain.com y noticias serias fue traído por Siri Supermarket, dándole un gancho en el hígado a la inflación. Yo diría al hígado. Al hígado. Así lo dicen los narradores de boxeo. Un gancho al hígado. Un golpe al hígado, no le dio un golpe en el hígado, porque en el hígado sería que metió el guante por dentro y le pegó físicamente en el hígado. Pero al hígado es en el área del hígado. Gracias, don. Capiche. 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 Vamos de oído, Gómez, con las carreteras, todo está en efecto. ¿Cómo con las carreteras, hermano? Las carreteras de 95 las estoy mirando de aquí. Ya me enteré que en el George Washington Bridge, en el Lincoln Tunnel, solamente de 20 a 25 minutos de retraso en ambos túneles. Bueno, ambos túneles me refiero al Holland Tunnel, de 20 a 25, el Lincoln Tunnel de 20 a 25, el George Washington Bridge, ambos niveles también, 25 a 30 minutos de retraso y todos los otros cruces están bien. Ya, enough traffic. Ya, la gente que nos está viendo y que nos está escuchando ahora mismo, si están manejando, I'm sorry, pero están cometiendo un error. A no ser que tengan la aplicación losradio.com, Tunnel y todo lo otro. Pero tú no puedes estar viendo Canal América mientras estés manejando. No, es imposible. Pero puede escuchar Canal América el audio. El audio. Claro. Puede escuchar.